Muchísimas gracias Gaby, le cuento que tan pronto como la próxima semana, autoridades federales instalarán carpas para migrantes indocumentados en el área del puente internacional Puerta de las Américas, aquí en Casita, en el barrio Laredo. Una medida que en opinión del ayuntamiento de la ciudad podría afectar seriamente la imagen de nuestra ciudad. Pero para hablar acerca de este tema nos acompaña Sergio Mora, expresidente del Partido Demócrata Local y conductor de Frontera Radio. Un gustazo tenerlo por acá. Un gustazo es mío, Miguel. Si me permites, vamos a comenzar estableciendo un acuerdo tuyo en cuanto a un término que vamos a emplear. En vez de carpas, porque carpas me parece que es circo, esto no es un circo, vamos a llamarle campo de refugiados. ¿Está de acuerdo usted? Es un campo de procesamiento. De refugiados. De gente pidiendo asilo. De refugiados. Para los refugiados que vienen de Centroamérica. Perfecto. La crisis migratoria que estamos enfrentando ahorita no es gente que quiere romper la ley y tienen un derecho de pedir asilo. Y son leyes que abarcan todo el mundo. Vamos a caer ahí más adelante. Pero lo que dicen las autoridades municipales de que este campo de refugiados aquí, en el área del Puente Internacional, va a deteriorar seriamente la imagen de nuestra ciudad. ¿Estás de acuerdo, Juanjo? Pues la cosa es que no es necesaria tenerlo ahí en esa ubicación. Es debajo del Puente 1. Ya hemos visto que esta administración le pone mucho enfoque al sensacionalismo. ¿De qué administración estás hablando? De la del presidente Trump. ¿De la alcalde? De la del presidente Trump. Y la cosa, pues tú has visto los alambres de púa militares y todo el circo, el show que quieren ellos que piensen. Que pues es política, es política doméstica. O sea, Trump su carrera política está basada en decir que viene una invasión de latinos y que se quieren violar a sus hijas. Y la invasión existe. Pero pues la cosa es que ellos no quieren... Y la crisis no es manufacturada ni fabricada. Se ha comprobado que la crisis es cierta. No, no, si es manufacturada, si es manufacturada... La crisis es cierta. Porque la cosa es que antes gente que pedía asilos no los arrestaban, no los regresaban a México. No, es que ninguno de ellos califica para asilos. No, la cosa es que... El 95% no califica para asilos. Pero la cosa es que tú no decides quién califica para asilos. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. No, pero... Los que deciden son los jueces de inmigración que van a estar en estas cartas de procesamiento. Y que según las estadísticas el 90% son rechazados. El 90% son rechazados de las solicitudes de asilo. Pero la cosa es que basado en la ley le tienes que dar esa opción a la gente. Ok, pero ahora te da igual. Ahora, si se está abusando esa ley y tiene que haber en el Congreso, claro que sí. Yo estoy seguro que un gran porcentaje de la gente que quiere venir a pedir asilo, la verdad, no tienen legítimos casos. La cosa es que sí, pues están aprovechando de una ley que está obsoleta que se necesita cambiar. Pero en Washington los dos partidos no se sientan ni a ponerse de acuerdo en qué van a comer ese día, mucho menos de este tipo de leyes. Pero si se sentaron y se pusieron de acuerdo para aprobar el plan de ayuda de emergencia para niños migrantes de 4.6 billones de dólares. La cosa es esta. Todos se pusieron de acuerdo y no se hizo. Desde que el presidente Trump violó la ley y dijo no le vamos a aceptar a estos que están pidiendo asilo, los vamos a detener y los vamos a meter en cárceles. Desde que pasó eso, el sistema no estaba diseñado para admitir a tanta gente. Pero yo me he respondido a la pregunta que te hice al principio. Te me fuiste por la vereda, por el atajo, me diste una curva. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Afecta o no la imagen de Laredo el tener ese campo de refugiados aquí donde quiera que me lo ponga? Sí, especialmente porque ahí es donde tenemos a nuestro centro de turismo que tiene Laredo. Que es la entrada, exactamente. Ahora, este centro de procesamiento no tiene que estar ahí. La cosa es que estando ahí, en la mera entrada donde la gente ve, van a ver esta atmósfera de invasión, de un estado militar, de una emergencia, que la verdad no hay una emergencia. Si es una crisis... No hay una emergencia, el Congreso acaba de aprobar un paquete de emergencia... Porque Trump decidió meter a todos estos docenas de miles de gente a la cárcel cuando antes se dejaban ir. Y 95%, déjame te digo, 95% de los que venían, antes de Trump, que venían a pedir asilo, los dejaban ir para monitorearlas, 95% regresaban a su corte. La cosa es que 95% está en todos lados. No me pregunten estadísticas porque yo no soy Trump y yo no invento cosas, por favor. No estoy inventando cosas, no estoy inventando y tú lo puedes checar. Para terminar, ¿qué haría Sergio Mora si de un momento llega a su casa y se encuentra 500 personas afuera de su casa diciéndole, Sergito, vamos a dormir dos semanas aquí y no nos podemos ir? Miguel, yo llevo 40 años viviendo aquí y esto no es nuevo. Miles y miles de gente han venido porque vivimos en Fronterco. La cosa es alarmismo, sancionalismo para que Trump gane elecciones. Es lo único que está sucediendo. ¿Y los demócratas no están aprovechándose de la situación? Claro que no. Los demócratas están peleando para que gente inocente como los niños no se los lleven de encuentro y los traten con crueldad. Inocentes y las madres los mandaron solos desde su país recorriendo tres fronteras. Imagínate qué tan horrible ha de estar esos países. ¿Sabes por qué están esos países como están? Porque grupos criminales que venden drogas a este país son los que están controlando sus países. El presidente de Zalbao dijo, y nos vamos con esta. Nayib Bukele dijo, la culpa no es de Trump, la culpa es de nosotros, que no le hemos dado la oportunidad a nuestra gente de crecer en su propio país y han tenido que mirar. Hay muchos problemas en esos países. Pero yo no culpo a los inmigrantes que buscar una vida mejor. Suena la campana, se acabó el tiempo, compadre. Se acabó. Ya, lo vemos en miércoles. He 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 he.